Los de siempre, por ejemplo, el proceso que ya me está pidiendo, a ver qué cosa, vamos a dejarle al proceso. ¿Y no tenía que ver con el tema de la presentación del paquete contra la inflación? ¿El paquete de? No, no, para nada, no, 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 es que ella dijo ya. Usted no está enojado, pues. Hasta aquí. Bueno, ahora con este anuncio de la secretaria de Economía, sólo preguntarle quién podría sustituirla, si ha pensado, por ejemplo, en la subsecretaria de Comercio Exterior de la Mora, por qué se va, no queda claro si es por asuntos a lo mejor de salud, personales, si se suma algún equipo de, por ejemplo, de Delfina Gómez, o sea, por qué este anuncio tan abrupto, aunque ella dice que no es abrupto, porque hay temas muy importantes, el mismo T-MEC, las negociaciones que se están llevando a cabo, que fueron muy bien vistas el hecho de que Estados Unidos no decidiera tomar un panel arbitral, sino prolongar el diálogo y que esto, bueno, pues en cierta forma es positivo, se va a la secretaria de Economía muy raro. Y al mismo tiempo, pues preguntarle al presidente qué piensa de que se dice que se podría estar prolongando este diálogo precisamente porque quieren llevarlo a después de las elecciones presidenciales desde el 2024, una vez que las controversias del T-MEC en temas de energía implicarían pues prácticamente deshacer la ley eléctrica de su gobierno. Así es que esta suposición o esto que se dice que tan viable puede ser y el hecho de que se prolongue este diálogo no se lleve a un arbitraje, sino hasta después de las elecciones presidenciales. Y pues más datos respecto a este anuncio de la renuncia de Tatiana Cloutier. Bueno, pues como ella misma lo explicó, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es difundir la carta, subirla. Es que se motiva, pero no da razones. Pero pues Tatiana, ya lo dije, es una mujer con principios. Y recta y con criterio, si fuesen otras razones, pues lo hubiese manifestado. Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, usted aplaude y no la abraza y por ejemplo ella sí lo abraza. ¿Cómo? Usted no abrazó a la ex secretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y está muy sensible. Para Tatiana, que la quiero mucho. No la fue el gobierno, no le pidió usted la denuncia. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? ¿Vale? Sí, no me había dado cuenta. Ah, pues ya lo vi, ya se ve. Sí, van a inventar todo, o sea, es que… ¿Quién llega en su lugar, presidente? Entonces, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conforme con nada. O sea, si yo no sé por qué hacen tanto coraje viendo La Mañanera, es una especie de masoquismo. O sea, si les molesta tanto, pues que no se vayan a enfermar. Tienen ellos derecho, pues, a actuar con libertad. Pero cualquier cosa, fíjate esto que me estás diciendo. ¿De qué periódico eres tú? De radio. ¿De qué radio? Enfoque Noticias de Radio Mil. Radio Mil. Ah, sí. ¿Por qué hizo así? Pero no hay, no hay ningún problema. Lo otro que me preguntas es, por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana te va a dar a conocer quién va a sustituirla. ¿No tiene que ver con el papel que se presentó para la presentación? Hoy no era conveniente, precisamente por respeto a ella. Hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera, según me estás comentando, los de las redes sociales, no todos, sino los de siempre. Por ejemplo, el proceso que ya me está por allá pidiendo. A ver qué cosa, vamos a dejarle al proceso. ¿Y no tenía que ver con el tema de la presentación del paquete contra la inflación? ¿Alguna de ustedes? ¿El paquete de? ¿El paquete de? No, no, para nada. No, 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 no. No, 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 es que ella dijo ya. ¿Usted no está enojado, pues? Hasta aquí. ¿No está enojado usted con ella? No, 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 yo no me enojo. O sea, imagínese si me enojara. No, pues el hígado. No, pues no podría vivir. O sea, no me enojo y mucho menos odio. Yo soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque me siento participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo. Y eso me da mucha felicidad. Por eso me gusta tanto el cuento de Torstoy sobre… Se llama El hombre feliz. ¿Por qué no lo pones? Es breve, vamos a leerlo, porque nos ayuda mucho a entender las cosas. El neoliberalismo o neoporfirismo borró todo eso. Todo eso, toda esa literatura, toda esa enseñanza, sustentada en principios, en ideales, en valores. Pero la camisa del hombre feliz, a ver, ¿por qué no lo pones? Vamos a leerlo. Y si antes me comenta algo respecto a lo que le dije del T-MEC. ¿Mande? Sí, antes de que lo ponga, nos comenta algo respecto a la posibilidad de que se prolongue este diálogo respecto a los temas de energía hasta dos mil… Sí, y estamos abiertos al diálogo. Después de la presidencia, de su presidencia. Me han aclarado, el mismo secretario de Estado, de que no tienen ellos intenciones de cambiar leyes porque no les corresponde, son leyes nuestras. Y somos un país independiente, libre, soberano. Es que lo que se dice es que quieren negociar con el próximo precisamente equipo de gobierno. No lo permitimos, ni ellos han hecho nunca un planteamiento en ese sentido. El presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía. No, siempre les digo, y pregúntenle, cada vez que nos vemos su frase es nuestra relación, además de amistosa, se tiene que seguir dando en un pie de igualdad, siempre en sus cartas lo tengo, siempre respetuoso. Y no es hipócrita, no, es un doble discurso de que me ponga eso en una carta y que esté queriendo modificar la ley eléctrica de México. No, eso es un invento de nuestros adversarios conservadores de aquí. Sí, es increíble que sean más antimexicanos que los extranjeros. Increíble. Pero suena lógico que no quieran… Están colonizados. Saben que usted no va a modificar la ley eléctrica, eso está clarísimo. Por eso quieren negociarlo, verlo con el próximo equipo del próximo gobierno. Saben también que podría ganar Morena. No, 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 ya volaron muchísimo. Imagínense cuánto falta, cuántas cosas van a pasar todavía. No le había entendido, pero es pensando hacia el 24. Y que ganaría Morena también, quieren con otro equipo negociarlo. Y va a ser muy probable que yo sea presa en comparación a los que puedan quedar, mujeres o hombres. Porque yo estoy muy moderado, no me ven, pues. Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días. Ya se va a ir, Andrés Manuel, y va a venir alguien, como los de antes. No, 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 no. Yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista. Mira, miren qué belleza es. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas, traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos. Pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas. Y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció. Yo sé el remedio. La única medicina para vuestros males, señor, solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad. Vestir la camisa del hombre feliz es la cura a vuestra enfermedad. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra. Pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía, el dinero, carecía de amor. Y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. Qué bella es la vida con el trabajo realizado. Una salud de hierro. Y afectuosos amigos y familiares. Al enterarse en Palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente traer prestamente la camisa de ese hombre ofrecerle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Más cuando por fin llegaron traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? ¿Es necesario que la vista, mi padre? Señor, contestaron apenados los mensajeros. El hombre feliz no tiene camisa. Para aquellos que piensan que la felicidad es lo material, el dinero, los títulos, la fama. No. La felicidad es estar bien con uno mismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ni el poder ni el dinero son felicidad. Por eso no hay que tenerles mucho apego ni al poder ni al dinero. Y ser feliz es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdad de la felicidad. Pero todo esto pasó a segundo plano durante el periodo neoliberal o neoporfirista, porque lo que valía, como se dice coloquialmente, lo que rifaba era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Todavía ayer, antier, estaba yo recordando de casos sobre pleitos de familias acaudaladas. Cómo se destruyen los hijos por herencias los horrores que son capaces de cometer por el dinero, por lo material. Bueno, pero regresando al tema, ya vamos a dar a conocer mañana a quien va a sustituir a Tatiana. ¿Luz María de la Mora? No, porque vamos a respetar. Ahora sí no voy a decir ni hombre ni mujer. Ok. Bueno. En la ciencia se ha anunciado en contra de la militarización como legisladora incluso tuvo votos particulares. ¿Ella le planteó este tema en la militarización? No, no, fue en los mejores términos. Ella habló de julio, lo hemos venido platicando. Sí habló de julio, ¿no? Sí. En la carta. Pues, es julio, agosto, septiembre. ¿Cuándo el 13 de septiembre? No, pero antes, a ver, ¿cómo dice? Sí, es que ya de tiempo atrás hemos venido hablando del tema. ¿Será estar seguiendo con usted su gabinete con que sí comentó que había que no podía sumar alguna salida? No, ella es muy fuerte también. Bueno, mientras le pregunto, presidente. Bueno, no son ustedes mironas y nirones profesionales. Sí. Bueno, pues ya a trabajar. A trabajar. y bueno, no. 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 Gracias.